Una cita con el amor quiso acercarse en este nuevo capítulo a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Coim para que Antonio Morales nos contase la labor encomiable que hacen las escuelas de padres y madres y cómo nacieron estos apasionantes proyectos. Educar es un reto al que todos los padres y madres se enfrentan cada día y en Coim se quieren dar las herramientas para que el proceso educativo de nuestros hijos sea un rotundo éxito. Es una siembra que se lleva haciendo por un competente equipo de personas desde hace décadas y en esta entrevista mostraremos unas pinceladas de cómo se ha hecho. Una cita con el amor se ha venido esta tarde al despacho de Antonio Morales nos hemos colado y hemos encontrado que estaba afortunadamente estaba y que porque nosotros queríamos entrevistarla y queríamos conocer y proyectar porque a mí me da la sensación Muy buenas tardes Antonio. Buenas tardes Rafael. Porque a mí me da un poco la sensación que te conoce mucha gente pero quizá debiera o por la labor que hacéis debiera conocerte más gente y creo que está muy bien y eso nos corresponde a los medios de comunicación que ensalcemos la labor que se hacen en determinadas áreas cuando las cosas se hacen tan bien como las estáis haciendo vosotros. Antonio es técnico del juventud del Ayuntamiento de Coim y entre otras muchas tareas se ha hecho responsable o capitanea un equipo de personas que desarrollan un proyecto fascinante, apasionante, maravilloso que se llama Escuela de Padres y Madres. Eso es. ¿Qué es una escuela de padres y madres? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se crea? Bueno, la escuela ya es bastante veterana. Yo empecé hace ya 13 años la escuela pero ya venía anteriormente y había otras personas que estaban coordinándola y nace al amparo de la Asociación Camino para Renacer y unos años más tarde el Ayuntamiento de Coim pues también se hace con la tutela o con la organización de la escuela de padres y madres. Quizá porque se da cuenta del papel fundamental que venía ya desarrollando pero que puede llegar a desarrollar si todas las fuerzas, todas las inercias, todas las voluntades se unen en este proyecto. Sí, sí, yo creo que ahí el Ayuntamiento estuvo súper acertadísimo y además después no se ha parado de investigar y además de ofertar otras necesidades, o cubrir otras necesidades que la población ha ido demandando. Se empezó con la escuela de madres, después se hizo la escuela de parejas, escuela de padres y madres que es la que coordino yo y este año se han incorporado las escuelas para hijos e hijas de diferentes edades. Digamos que cada vez sois más ambiciosos en este proyecto os dais cuenta de que sí se está haciendo una labor pero se puede ir ampliando, mejorando y bueno con el fin, ¿con qué fin? El fin no es otro que tener un espacio de encuentro donde reflexionar, donde pensar y también donde conocernos y en cierta forma interrogarnos y ver qué cosas me gustan de mí, qué cosas no me gustan y qué cosas puedo ir cambiando. Aunque cuando llegan los padres y las madres a la escuela la inquietud y la necesidad que manifiestan es que quieren recetas para que sus hijos cambian y sus hijas cambian y desde un principio se le dice bueno tú estás aquí el que puede conocerse, valorarse, reflexionar y cuestionarse eres tú. Entonces vamos a empezar por ahí. Cuando cambias tú es muy probable que cambie todo tu entorno familiar, toda la familia y está funcionando bien. Al principio cuesta un poco entrar en la dinámica del cuestionamiento, de la reflexión, del conocimiento, pero después es apasionante y además yo les noto cómo se van motivando porque a veces somos los grandes desconocidos nosotros mismos para nosotros mismos y cuando te vas conociendo entonces es importantísimo porque ves qué cosas van bien, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas y qué cosas no van bien y está está muy bien ver lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que me gusta porque me va a dar más autoestima, más autovalía, mejor autoconcepto y lo que no me gusta para poder cambiarlo, no para victimizarme ni para venirme abajo, sino para poder cambiarlo. Y sobre todo se va a trabajar mucho en desaprender algunas pautas de comportamiento y algunos pensamientos que son bastante irracionales, desaprenderlos para aprender otros que son más positivos y me vienen mejor. ¿De dónde vendrían esos pensamientos, esas ideas de las cuales hay que desaprender? Bueno, eso viene mucho del guión que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y sobre todo en el inicio de nuestra vida. En el inicio de nuestra vida todo es muy importante, hay que tener en cuenta que hasta los 6, 7 años casi todo lo que vamos a aprender en toda nuestra vida empieza ahí, la semilla fuerte. Y hay muchos mensajes, hay muchas órdenes que las vamos haciendo nuestras y que las damos porque eso tiene que ser así, porque así nos lo han transmitido y después cuando te das cuenta que no, que se pueden cambiar, pues te libera. Y la liberación muchas veces lo que desarrolla es que esa angustia que te provoca un pensamiento irracional que no tiene ningún sentido, pues te hace más libre, te hace más libre, te hace por lo tanto más consciente de que puedes cambiarlo y te queda mucho más equilibrada y mucho más en paz. ¿La educación ha cambiado mucho en los últimos 30, 40, 50 años? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, de una educación pues... O la idea de la educación, ¿no? Sí, sí, pero también la puesta en marcha de la educación por parte de los padres. Y cada vez hay más padres y más madres que quieren conocer nuevas formas de educar. Ya no se conforman con la tradicional. ¿En qué estaría basada la educación tradicional desde tu punto de vista? Bueno, era muy, a veces, autoritaria y a veces proteccionista. Se jugaba mucho con esos dos estilos educativos. Y desde tu punto de vista, ni el autoritarismo en la educación ni en la sobreprotección constituyen el caldo de cultivo ideal para educar a nuestros hijos. Claro, claro. El autoritarismo porque hace que nuestro hijo no sea una persona autónoma, sino que esté teledirigida o que haga las cosas por obligación. Y por obediencia. Por obediencia, por obligación, porque lo digo yo, porque yo soy el que mando. Y el sobreproteccionismo porque no se responsabiliza absolutamente de nada y, además, no llega a resolver sus conflictos porque es tanta la protección que siempre hay alguien que le va a resolver el conflicto o la crisis o todo lo demás. Por lo tanto, la máxima de la educación se pierde tanto con una como con otra. La máxima de la educación es hacer que nuestros hijos e hijas sean cada vez más independientes para que sean interdependientes para llegar a la autonomía. Cuando hay autoridad excesiva, no estoy hablando que la autoridad no sea positiva, sí que lo es. El problema es cuando solo hay autoridad que se convierte en autoritarismo. O cuando hay excesivo cariño sin normas, sin límites, sin autoridad, pues entonces llega el proteccionismo y es continuamente solucionar antes de la demanda, antes de que surja la necesidad, el papá o la mamá ya está cubriendo la necesidad. Con eso lo que hacemos muchas veces es que nuestros hijos se crean que se lo tienen todo merecido, incluso sin pedir. Y eso es un factor que después en la adolescencia va a salir. Va a salir porque normalmente la frustración que va a aparecer a lo largo de la vida no saben cómo manejarla. Y tienen poca tolerancia a la frustración ya que han sido poco frustrados porque todo se les ha dado hecho, ¿no? Ser padre y ser madre no sería tan difícil si tuviéramos claras una serie de pautas porque esas propias pautas facilitarían nuestra labor y lo que hay que conocerlas y lo que de alguna manera dais, no en el primer curso de la Escuela de Padres y Madres pero sí en el segundo y tercero, ¿son tres cursos? Son tres. Son tres años. En el primero dais unas pautas de autoconocimiento y en el segundo y en tercero compartís, digamos, unas ideas y poniéndolas en práctica a los padres y a las madres se les simplifica mucho la tarea de ser padre y madre. Sí, además ellos se van dando cuenta que cambiando un poco ellos mismos cambia todo su alrededor y eso mismo, eso se llama experiencias de éxito. Cuando tú tienes una experiencia de éxito, algo que pruebas y sale bien eso te anima a seguir probando, a salir de tu zona de confort y a seguir aprendiendo y eso te encamina a la zona mágica, que antes le temía porque pensaba que era la zona de pánico. Entonces, cuando cambias la palabra pánico por magia, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Y además se hace todo desde un estado emocional diferente porque ya no hay miedo, aunque sí puede haberlo, pero no es un miedo que te paraliza, que te bloquea. Es un miedo que a lo mejor te hace avanzar, que te hace tener más retos, porque ese miedo mismo te va creando una sensación de reto, lo voy a conseguir, voy, voy, ¿no? Pero ese miedo, ¿en qué situaciones está presente? El miedo, sobre todo, está en me va a salir mal. Cuando tú entras en la dinámica de para qué voy a cambiar, lo mismo no sale bien. Pero lo mismo sale bien. Es el cambio que tenemos que dar. Pensar en positivo. Y todo está en la mente. Si tú piensas que no va a salir, pues probablemente no salga porque no vas a estar con la disposición o predisposición a que salga bien. ¿Por qué? Porque ya estás condicionándote a ti mismo para que no salga. Si tú dices, no, esto va a salir, pues entonces te vas a esforzar para que salga. Entonces, cambiar la forma de pensar hace que cambie tu forma de sentir y hace que cambie tu forma de actuar. Entonces, eso es uno de los trabajos muy interesantes que se desarrolla en el primer año. Y todo eso es lo que te va dando fuerza para ir continuamente teniendo más retos, continuamente queriendo conseguir metas más altas. Cuando hablas de que un padre o una madre o una persona, si cambia algo en sus hábitos, podría ser en sus hábitos... En su comportamiento primero. Perfecto. En su comportamiento. Hace que lo que le rodea cambie. ¿Tú nos puedes poner un ejemplo con lo que los padres y madres que están viendo este programa se puedan identificar y entenderlo? ¿A qué te refieres? Pues mira, pongamos el caso, un hijo o una hija tiene un comportamiento inapropiado. Y hay muchas formas de que el padre o la madre corrija el comportamiento, porque para eso estamos, para corregir también. Si tú lo corriges de forma, por ejemplo, con una voz o con un grito, tú estás teniendo un comportamiento con el niño que cada vez va a ir a más. ¿Por qué? Porque se acostumbra al grito y entonces no tiene ningún efecto. Si tú cambias ese comportamiento, la primera vez que cambias ese comportamiento, el niño o la niña se va a quedar como descolocado. Diciendo, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Esto no es lo que yo me esperaba. Yo estoy preparado para que me grite o para que me regañe o para que me castigue. Yo estoy preparado para eso, no estoy preparado para que actúe de otra forma. O sea, solo con que hayas cambiado una vez el comportamiento, el niño y la niña o la niña se queda un poco desorientado. Aquí ha pasado algo. Y frente al grito que a lo mejor podían tener como recurso habitual los padres, por ejemplo, ¿qué pueden hacer como alternativa? Por ejemplo, cambiar la forma de pensar. Si estás pendiente a que cuando tu hijo o tu hija comete un comportamiento inapropiado, y tú le tienes que corregir y le quieres corregir de forma contundente, con un grito o con un castigo, estás teniendo un pensamiento que para mí no es positivo. Si tú aprovechas cuando tu hijo o tu hija se equivoca, no solo para corregir, sino para que aprenda otra forma de hacerlo, ya estás incorporando que cuando tú tienes un comportamiento inapropiado, puedes aprender para después tener un comportamiento apropiado. Porque si continuamente estamos corrigiendo, los niños no se corrigen, los corregimos nosotros. Si los corregimos nosotros no van a interiorizar que ese comportamiento es inapropiado. Por lo tanto, cuando incorporas, en vez de corregir, incorporas posibilidades de cambio y de aprendizaje, tú te quedas mucho más tranquilo también. Porque relativiza mucho el error. Todos nos equivocamos, los padres también nos equivocamos y las madres. Entonces, es importante que aprendamos de esos errores. Cuando tú eso lo incorporas en tu vida, es más fácil que lo incorpores en el otro. Pero cuando tú te fustigas, cuando te equivocas y además te vienes abajo, y además te sientes frustrado, y además te sientes un fracasado, pues eso es lo que después vas a transmitir a tus hijos. Entonces, cambiando, que eso no es fácil, evidentemente. Pero tú, si eres consciente y lo haces por primera vez, ese cambio de comportamiento, cuando lo traes a la conciencia más veces, lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer. Y entonces ya vas a crear un hábito y ya te va a salir. Y ya te va a salir solo. Y después ya será una actitud, una actitud tuya. Y ahí ya has cambiado una actitud que no es fácil cambiarla, se necesita mucho tiempo, los procesos son lentos, pero que es posible. Productivos. Pero eso es posible. Entonces, los padres y madres habitualmente son jóvenes. Sí. Tienen hijos también de corta edad. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Les llega, y esperemos que a través también del televisor les llegue, porque habrá matrimonios o habrá padres y madres en COIN, que a lo mejor no sepan que existe una escuela de padres y madres en COIN. Entonces, bueno, que sepan que es una herramienta a su disposición para aprender cosas que hasta ahora nadie les enseñó, pues yo creo que es una oportunidad. Hagamos balance. ¿Cuántas parejas, cuántos padres y madres han podido pasar a lo largo aproximadamente? Para que los espectadores se den cuenta y se hagan una idea de la dimensión que ha adquirido esto. Bueno, pues cuando hace 13 años empecé yo con la de pareja, que es la que coordino, como antes te decía, había un grupo y se inició otro grupo. Cada grupo suele tener del orden de 8 a 10 parejas. Al tercer año ya hubo 3 grupos, perdón, al segundo año ya hubo 3 grupos y al tercer año ya había 5 grupos. Y a partir de eso ya llevamos 10 años que hay 5 grupos de primer año, de segundo año y de tercer año. A lo mejor hay uno de primero, dos de segundo y dos de tercero, pero hay 5 grupos, que más o menos son aproximadamente unas 80 personas, 80, 90 personas todos los años las que pasan. ¿80 personas durante 10 años? Estamos hablando de 800 personas que más habrá, porque no hemos contado los primeros 3 años. Pero eso son las de pareja, después están las de madres o padres, que son por la mañana. Y también ahí suele haber un grupo o dos grupos y cada grupo tiene el orden de 10 a 15 personas. Que tanta gente en COIN se esté formando, esté adquiriendo herramientas para optimizar el aprendizaje y el buen funcionamiento de los hogares, esto antes o después, yo no me atrevo, tiene que dar unos frutos inmesos. Ya se ven los frutos, por ejemplo, muchas de las personas que han pasado por las escuelas de familia, son personas que ahora están participando en las AMPA, en asociaciones, en la vida pública de COIN, con un papel muy relevante, con un papel muy importante, con un voluntariado muy comprometido. Eso, hombre, es mucho también el carácter de la persona, ¿no? Pero yo creo que también algo ha sido a través de la escuela de padres y madres. De hecho, hay un grupo que es el grupo de prevención, que nace a raíz de las escuelas de pareja de padres y madres. Y este grupo lo componen, bueno, somos 25 personas los que lo componen. ¿Y cuál es el objetivo, cuál es la misión del grupo de prevención? Pues el grupo surge una vez que terminan el tercer año, el primer grupo, el primero y el segundo grupo. Se unen y dijeron, mira, nosotros hemos recibido una formación y hemos recibido una formación gratuita. Entonces, nosotros queremos, esto que hemos aprendido y unas inquietudes que tenemos, queremos volcarlas en el pueblo y hacer algo. Entonces, se crearon el grupo de prevención. Porque en un principio no sabían qué, bueno, pues qué objetivo iba a tener. Sí sabían que querían hacer algo. Y después de algunas reuniones dijeron, pues queremos trabajar para prevención de conductas de riesgo en menores. Sobre todo el tema de alcohol, el tema de drogas y todo lo demás. Y ese grupo lleva ya funcionando ocho años, creo. Y, por ejemplo, las jornadas de prevención, que ya este año son las séptimas, la organiza junto con el Ayuntamiento. Este grupo pertenece a la Asociación Camino para Renacer, junto con el Ayuntamiento Camino para Renacer y el grupo son los que coordinan las jornadas de prevención. Por ejemplo, todo el tema de consumo de alcohol en menores. Las fiestas de fin de curso, pues estamos siempre un poco atentos a que, bueno, pues que... Que los jóvenes tomen conciencia de que, con ese eslogan que se acuno hace tiempo, beber no es vivir, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y trabajamos también no solo con los jóvenes, que sí. También que haya una conciencia a nivel colectivo, ¿no? Porque después es fácil decir, bueno, es que se consume mucho alcohol en las ferias de los jóvenes. Es que hay mucho... Bien, hay una conciencia colectiva de cuando, por ejemplo, en un establecimiento se vende alcohol a menores y hay que denunciar. Pues ese es un poco el trabajo que desarrolla el grupo. Crear una conciencia de lo que veas que no está, no lo critiques a la espalda, dilo, y entonces sí se podrá solucionar. Sería implicación de toda la comunidad. Lo que pasa es que a mí más importante que se denuncie el hecho de que un determinado establecimiento venda alcohol a menores, me parece sembrar la semilla. Y no me cabe duda que lo estáis haciendo en el hecho de que los chicos de 14, 13, etc., hacia arriba, 15, 16, pues no vean el alcohol como una herramienta de diversión. Sí, se hace en todos los centros escolares y es un trabajo que hay que desarrollar. Y después, con los padres y con las madres también se desarrollan las escuelas de padres y madres por el tema de la responsabilidad de educar para un consumo responsable y un consumo para los menores de edad, evidentemente, no consumo. Para un chico de 12, 13, 14 años, evidentemente, no tiene sentido. No tiene, no tiene. Entonces es muy importante que los padres sepan también una serie de pautas, una serie de comportamiento, una serie de directrices, una serie de normas que tienen que aplicar para que eso no se dé o para que haya un seguimiento, porque a veces nosotros pensamos que no pasa nada y si pasa, porque no sabemos qué pasa fuera de casa. Entonces, tenemos que estar no encima, pero sí al lado, acompañando para ver qué es lo que hay y leer mucho lenguaje no corporal que también… No verbal, en este caso, ¿no? Sí, perdón, corporal o no verbal, que es muy importante porque te da muchas pistas. Es decir, entrenar, que los padres entren en la mirada para observar sin gritar, sin decir incluso nada, qué les está diciendo el comportamiento de sus hijos y qué pueden extraer entre líneas, ¿no? Claro, y sobre todo en las escuelas de padres y madres insistimos mucho en todo lo que es la comunicación emocional, que se hable de emociones, que se pregunten… ¿En casa? Claro, claro, en casa, cómo estás, qué te está pasando y que no acepten por respuesta estoy bien o estoy mal, sino que se profundice más para llegar a ver cuáles son los estados emocionales porque es muy importante. A veces estoy mal, pero yo no sé por qué, bueno, pues están mal porque mira a ver qué sentimiento hay ahí detrás, ¿no? Eso se trabaja con ellos en las escuelas. Y es fantástico que se trabaje porque cuando un matrimonio o una pareja deciden tener hijos, que cuando los hijos tienen 3, 4, 5 años, que es la edad en la que se puede empezar a gestionar las emociones y a establecer un vínculo con los hijos de comunicación emocional, lo has llamado. Sí, lo que pasa es que nuestros hijos se comunican con nosotros emocionalmente desde que nacen. Y están abiertos a esa comunicación. Claro, claro. Es la primera que ellos tienen. Claro, y además ellos la entienden de forma natural. Claro. Nosotros la entendíamos cuando éramos bebés de forma natural, pero llega un momento, no sabemos cuándo, o si lo sabéis… Aparece el habla. En el que ya no hay… Ah, pero en el que ya a lo mejor… Claro, porque se le da mucha importancia a la comunicación verbal. Verbal. Pero, claro, la comunicación verbal es una comunicación muy racional. Yo pienso mucho lo que te voy a decir. La comunicación no verbal es mucho más auténtica porque yo no la controlo. Entonces, es muy importante que los padres y las madres estemos entrenados en saber cuáles son determinados comportamientos, determinados gestos que nos pueden indicar que a lo mejor hay un problema. Pero, ¿de dónde puede surgir ese problema? Porque si nosotros hemos sembrado desde que el chico o la chica eran bebés… Los problemas surgen siempre. Ponnos un ejemplo. ¿Qué es habitual? ¿Qué problemas encuentran padres y madres? Por ejemplo, en la adolescencia, un desengaño amoroso. Es un problema para el adolescente porque lo hemos vivido. Y grande en muchos casos. Si tú no estás entrenado en ver que a lo mejor tu hijo o tu hija ha cambiado una serie de hábitos que tenía antes y ahora los ha cambiado por unos hábitos que a ti te empiezan a resultar extraños o raros, si tú no eres consciente de eso, te estás perdiendo una información importantísima. Y a lo mejor baja el rendimiento escolar y te fijas en que ha bajado el rendimiento escolar. Y no te estás fijando… Y le regañas porque ha bajado el rendimiento… Pero no te estás fijando que la consecuencia de la bajada del rendimiento escolar es porque ha habido un impacto emocional muy fuerte, que tú ni siquiera te has coscado. No sabes. Si tú, a nivel de comunicación, estás preparado como para ir un poco más allá porque el rendimiento escolar es el síntoma de que ha habido un problema que tú no te has dado ni cuenta. Pues, si tú ya tienes un adiestramiento y dices, bueno, pues aquí ha pasado algo, voy a ver qué es lo que ha pasado. No es tan importante el resultado de las notas porque, exactamente, la cuestión es la que hay que arreglar para que las notas sí son las que queremos que vuelvan. Claro. Pero es más importante… El problema. El problema. El problema en sí. Pero no estamos muy… vemos los síntomas porque además los síntomas se ven… Y son evidentes muchas veces. Incluso… Pero detrás de un síntoma siempre hay algo que es lo que habría que trabajar, lo que habría que cambiar, ¿no? Y eso es importante que los padres y las madres lo sepan y estén entrenados y que no se queden solos en el síntoma. Yo siempre le digo en las escuelas, a ver, si se enciende la luz del combustible, ¿qué pasa? Ah, pues que no hay gasolina, ¿vale? ¿Pero el problema es que se encienda la luz? No, el problema es que no hay gasolina. Porque tú la luz la puedes desconectar y ya no se enciende más. Se ha podido romper el piloto y no se está dando ninguna información. O le das un martillazo y ya has terminado con el síntoma, pero te vas a quedar sin gasolina. El problema está ahí, ¿no? Entonces es importante que tomemos conciencia de que hay ciertos síntomas que nos están dando una información y que tenemos que profundizar para ver por qué se ha cambiado ese comportamiento a otro diferente, ¿no? Desde esta perspectiva, la aventura de ser padre se convierte en una experiencia maravillosa. Sí, claro. Hombre, y además ellos lo dicen, desde que empiezo a tener conciencia de más cosas, estoy usando más el sentido común, me siento más tranquilo, me siento más seguro que sobre todo el gran... El clima del hogar es mejor porque yo a lo mejor ya no grito tanto y eso lo agradecen todos. Claro, claro. Mejora todo lo que es la relación, mejora. Y después va a seguir habiendo conflictos, crisis, problemas de todos lados, pero... Pero serán menos y serán a lo mejor de menor tamaño o menor intensidad. Se resuelven de forma diferente. Y por tanto antes. Claro, claro. Y las detectas antes. Entonces, cuando tú detectas una crisis antes, es más fácil que no aumente la crisis. Las consecuencias van a ser menores y a menos largo plazo. Claro. Y después, otra de las cosas que trabajamos mucho es ver la crisis como una oportunidad, no como un problema o una oportunidad. Cuando tú tienes una crisis, pues tienes la oportunidad de cambiar para afrontar y en el momento que vas cambiando, cuando hay una adversidad, cuando hay un problema, cuando hay una crisis, pues vas desarrollando también otras habilidades, que la tenemos todos, pero que a veces no sabemos que la tenemos, como puede ser la resiliencia, que es salir reforzado de todo lo que es una adversidad. Todo eso, cuando tú lo potencias en ti, tu hijo o tu hija lo va a ver y eso va a ser una lección. No le tienes que decir nada, porque el ejemplo o lo que ven en nosotros nuestros hijos es lo que es más poderoso para imitar y para educar. ¿Qué sentimiento sería el ideal que experimentara un hijo o una hija por sus padres? ¿Cuál es el...? A ver, tiene que experimentar todos los sentimientos. Sí. Todos los... Yo siempre digo, y me lo intento aplicar a mí, que hay dos sentimientos que a mí me resultan autodestructivos para la persona y por lo tanto lo trato de evitar. Quiere decir que a veces no lo consigo, que es la culpa y el resentimiento. Esos dos sentimientos te generan mucho daño interior a ti. La culpa y el resentimiento. Sí. Eh... La culpa es fácil, cambiar la palabra culpa por responsabilidad ya lo estás positivando. Yo me hago responsable de mis actos, pero no me hago culpable. Porque la culpa tiene un matiz autodestructivo, un matiz que te paraliza, un matiz que no te hace avanzar, un matiz que te hace daño a ti mismo. Y el resentimiento también tiene el antídoto, que es el perdón. Entonces, eh... es trabajar mucho cuando aparecen, porque aparecen esos sentimientos y aparecen todos. Cuando aparecen, es trabajarlos con esos dos antídotos. Los demás sentimientos, todos tienen... para mí tienen su función. El problema es que desarrolle unos sentimientos, bueno, unos sentimientos más destructivos que constructivos. Eh... Pero que tengan rabia de los padres es normal. En determinados momentos, que un hijo sienta rabia por una cosa que él cree que le han hecho sus padres es normal. Claro. Y cómo se trabaja cuando un padre o una madre asisten a una situación en que están viendo, evidentemente, que su hijo tiene una profunda rabia con una decisión que ellos han tomado. En esas situaciones, ¿qué se puede hacer? Lo que tenemos que ver es cómo es el comportamiento ante esa rabia. El sentimiento provoca un comportamiento. Si ese comportamiento es un comportamiento desmesurado, desmedido, entonces tenemos que parar y decir, a ver, yo entiendo que tú sientas rabia. ¿Por qué? Porque te he dicho que no a algo que te apetecía. Que era para ti muy importante. Claro. Y te sientes frustrado y sientes rabia. Yo entiendo que tú sientas rabia. Ahora piensa si tu comportamiento soluciona o no soluciona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo sacas de la rabia y lo pones a nivel cognitivo, que piense, que reflexione. Cuando reflexiona, disminuye. Cuando tú entras, claro, cuando tú entras desde lo emocional a lo cerebral, baja. Y a partir de ahí ya puedes buscar otro comportamiento más adecuado que el que está dando. Todo eso desde el diálogo tranquilo. Porque, claro, ¿qué puede ocurrir? Que no debe ocurrir. Si el padre, ante un ataque de rabia del niño con un comportamiento inapropiado, también tiene otro ataque de rabia, pues mal asunto. Pero, ¿el adulto quién es? ¿El padre o la madre? ¿Quién tiene que sosegar todo el tema emocional? ¿Quién es el padre o la madre? Porque si tú lo que haces es aumentar, echar más fuego, pues evidentemente los niños no tienen freno. Nosotros sí tenemos freno. Pero los niños a veces no tienen freno. No saben frenar en un momento en el que una emoción les embarga. Claro, claro. Porque no están preparados, porque no están adiestrados y porque no han aprendido aún. Nosotros deberíamos saber. En el momento que tú sabes, el estado emocional convulsivo del niño desciende porque ve que con esa actitud o con ese comportamiento, perdón, no va a llegar a ningún lado. El problema es que llegue. ¿Eso te haría un problema? Que llegue, sí. Si, por ejemplo, tú dices, no, esto es no. Por aquí, no. Y el niño o la niña te monta un número que te lo puede montar en público porque para eso son expertos. Y tú accedes porque piensas que van a pensar los demás, que van a pensar la gente, que va... Tú accedes a darle lo que él había pedido, lo va a montar siempre porque ha relacionado... Ha encontrado la manera de conseguir lo que él se proponía. Claro, claro. Lo va a relacionar siempre. ¿Cómo consigo lo que quiero cuando me dicen que no? Montando un número. Y eso no se aprende desde que el bebé llora... Eso ya viene. Eso viene de fábrica. Eso lo saben todos. Pero quiero decir, si me planteaba hace tiempo una persona... Imagínate que un matrimonio tiene dos mellizos o gemelos, ¿no? Entonces uno empieza a llorar y el otro todavía no empieza a llorar pidiendo comida. Muy pronto van a aprender los dos que el que llora, como se suele decir, el que no llora no mama. Sí, va a estar atendido antes, claro. Claro, sí, sí. Ahora, nosotros tenemos que... Cuando son pequeños, cuando son bebés y lloran, es que hay una necesidad que no está cubierta. Entonces nosotros tenemos que atender porque eso es el lenguaje de los bebés. Entonces lo tenemos que atender. Ahora, cuando ya tiene capacidad de controlar, de reaccionar de forma diferente ante la frustración, lo que tenemos que enseñarles es que tienen que reaccionar de forma diferente. Que no pueden seguir teniendo reacciones de cuando eran bebés. Y eso explicárselo así. Además, cuando tengan reacciones de bebés, pues entonces no va a tener ningún tipo de recompensa. O sea, no van a conseguir lo que pretendían con esa actitud. Claro, claro. Y eso desaparece. El problema es que se repita, que se repita, que se repita, que se repita, que se repita. Entonces, al final aprenden. Si monto el espectáculo, pues lo voy a tener. Me llevo el gato al agua, como se suele decir. La comunicación emocional entre los padres y los hijos es muy saludable. Sí, sí. Es totalmente saludable, claro. Si no se ha hecho hasta ahora... Pues hay que empezar. Y hay que empezar por... ¿Y por qué era? ¿Por qué no ser práctico? ¿Por qué padres y madres, a lo mejor, incluso a veces más los padres, porque ellos consideraban que esa no era su tarea, su labor? Yo creo que para nosotros, para las personas, toda la esfera emocional es fundamental. Cognitivo, emocional y comportamental. Son las tres. Se le ha dado tanta importancia a lo cognitivo, al coeficiente intelectual, a todo eso. Que las emociones siempre han quedado un poco relegadas. Desde hace unos años hasta ahora, se le está dando la importancia que realmente tienen las emociones. Pero ha habido una falta de entendimiento, de conocimiento emocional muy, muy, muy importante. Ha habido, yo diría, un... Pero de siglos. Sí, sí. Casi podríamos decirlo. Estamos hablando, a lo mejor, de los 30, 40 años... Últimos. O incluso menos. Yo recuerdo cuando iba a Madrid a dar clase, que tenía una asignatura que era todo el tema emocional. Y encontrar algún autor, alguien que hablase de emociones, era... O sea, no había bibliografía sobre emociones. No había. No había. Ahora no. Ahora hay muchísimas. Hay muchísimas. De lo cual yo, pues me alegro. Me alegro muchísimo. Y además que se empieza a hablar de emociones. Me encanta que empiecen a hacer películas de emociones y de sentimientos. Me encanta. Y además películas también hechas como esta última de... Desde dentro, creo que se llama. Sí, sí, sí. Pixar la ha producido, ¿no? Bueno, pues son películas que además están muy bien hechas porque... Porque ha habido un equipo de psicólogos que han asesorado para hacerla, que no ha sido simplemente... Se han tomado el trabajo muy en serio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso... Es que había antes un analfabetismo emocional terrible. Terrible. Y ahora sí se está alfabetizando las emociones. Nos estamos alfabetizando todos. Sí, sí, sí. Y todo eso lo que genera es una riqueza porque se pone a la luz algo tan importante que antes no estaba a la luz, ¿no? Que son las emociones. Que es el motor de todo. Yo hago conforme siento. Si yo siento placer, estoy en mejor disposición de hacer cosas. Las últimas investigaciones han descubierto una hormona cerebral muy interesante que es la PHEA, que lo que hace es, cuando tú eres amable con los demás, esa hormona se libera. Y lo que hace es ir recomponiendo todos los circuitos neurológicos dañados. O sea, que es una pasada. O sea, bueno, es increíble. No tenía noticias, pero... Bueno, es que la neurociencia ahora está investigando mucho con todo el tema emocional. Pero vamos a repetir esto porque me parece, vamos, me dejas anonadado, ¿cómo se podría decir? Eso ya se sabía. Se sabía. Sí, se intuía que cuando tú eres amable, tu organismo está en una disposición mucho más abierta. De bienestar y de... Mucho más abierta, mucho más... Pero lo que se ha descubierto es que la hormona esa se libera cuando tú eres amable, cuando tú eres una persona realmente amable, auténticamente amable. Perfecto. Bueno, pero qué oportunidad tan maravillosa para convertirnos en personas amables, pero como tú dices, de verdad. Claro. No desde la hipocresía. No, porque digas, ah, bueno, pues esto está... Voy a intentar liberar la hormona a ver qué... No, no, entonces la hormona es más inteligente que nosotros. La vida es mucho más inteligente. Porque además, como forma parte de nosotros, es muy difícil que la engañemos. Me parece bien, pero se puede sembrar también en la idea de la amabilidad desde el corazón en uno mismo. Sí, sí. Y además empezar a hacerlo. Cuando tú lo empiezas a hacer, hay un momento en que ya lo haces porque te sale. ¿Por qué? Porque se ha convertido un comportamiento en hábito. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, fíjate que... Eso ya se intuía, ¿no? Cuanto tú más... Mejor te relacionas, más amable eres. Parece... Bueno, sobre todo porque tú tenías la impresión de que si tú eres amable, la gente te devuelve amabilidad. Si tú eres... Pero es por lo mismo. Porque a ti, a nivel interno, te predispones a tener una mejor relación con el otro. Y al otro, por las neuronas espejo, por todo el tema de la empatía, le haces exactamente el mismo... El mismo... El mismo proceso que está haciendo tú, se lo haces al otro. Cuando tú atiendes a una persona de forma amable, ¿cómo se siente esa persona? Y cómo te trata de forma amable. Claro. Así que las neuronas espejo y las neuronas estas que hemos dicho, la PHEA. Bueno, es una... A mí, cosas, noticias como esta, me dan mucha esperanza. ¿A qué? Porque tarde o temprano todos vamos a caer en la tentación o de la amabilidad. Y de muchas otras cosas, de conocer profundamente las emociones, de aprender a gestionar profundamente las emociones. Y eso solo puede redundar positivamente en nuestras vidas. A nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de familia... Pero no solo a nivel externo, sino a nivel interno. Cuando tú te conoces, cuando tú sabes gestionar, cuando tú sabes qué emociones hay y todo lo demás... Bueno, es que... Tú tienes una seguridad y una confianza en ti que te hace volar. Pero es que interno y externo están íntimamente relacionadas. Es decir, si yo salgo de casa alegre, pero me ocurre una cosa en el trabajo que no es de mi agrado, ¿cómo voy a llegar a casa de nuevo? Bueno, eso depende de ti. También, también. De cómo sepa yo gestionar lo que me ha ido ocurriendo. Claro, claro. Lo que me ha ocurrido ese día. Claro, y como tú también lo interiorices y como quieras darle salida, ¿no? Entonces, está claro que hay personas que se llevan continuamente el mal rollo, el estado de ánimo displacentero o negativo. No saben cómo gestionarlo, cómo encauzarlo o cómo barajarlo, ¿no? Pues es importante que lo sepas y que sepas que es posible. Que tú no puedes ser esclavo de tus emociones. Las emociones están, los sentimientos están y no hay que juzgarlos, están ahí. Y cada uno tiene una función. Bueno, incluso se podría animar a disfrutar de ellas, porque se puede disfrutar de todas esas emociones sabiendo gestionarlas. Si sabes, sí. ¿Por qué? O sea, a ver, hay personas que la soledad le aterra, pero sin embargo, hay personas que buscan la soledad. Porque se encuentran con ellas mismas, porque están en un estado de, bueno, de tranquilidad, de relaj, pero hay otras personas que le aterran. Todo en su justa medida es... Y sobre todo en lo que tú pienses. Claro. Si tú piensas que la... Tu percepción de la soledad... Y por... Volvamos a ese ejemplo. Tú dices, hay gente que le aterra la idea de estar solo o de la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Pues porque, eh... Seguramente tienen una idea irracional que es, eh... Para estar bien, tengo que estar con alguien. Entonces, son los demás los que me van a... Lo que me proporciona mi bienestar. Lo que me proporciona estar bien. Claro. Solo la idea de quedarme solo, pues... Es aterradora. ¿Por qué? Porque... Entran en pánico. Entran, es decir... Normalmente son personas muy dependientes, también. Entonces, es lo primero que tiene que ver. Toda esa idea irracional trae consigo una forma de actuar, una actitud ante la vida. Si tú te das cuenta que tú tienes esa forma de pensar y que además tienes que estar rodeado de gente y que además la gente te tiene que decir cuánto vales y cuánto eres porque tú no te lo puedes decir o porque tú no te lo sabes decir o porque a ti te da cosa decírtelo a ti mismo o porque no te has enseñado a decírtelo... Claro, porque no te valoras y necesitas que te valoren los demás. Claro, estás a expensas del primero que pase por tu lado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a complacer, que no es ser amable, sino a complacer al otro. A regalar los oídos que solemos decir, ¿no? A complacer al otro para que el otro esté conmigo porque el otro es lo que hace que yo me sienta seguro porque yo no me siento seguro. Voy a darle todo lo que esa persona me pida, con placer, para que siga estando a mi lado. Por ejemplo, y así se generan las codependencias afectivas. Codependencias implicaría que las dos personas son dependientes. Claro, pero con dos papeles diferentes. ¿Dentro de la relación? De la dependencia, claro. Uno es desde la autoridad y el otro desde la sumisión. ¿Qué necesita o qué le aporta a la persona, como lo has llamado, desde la autoridad, en dos personas codependientes? Normalmente hay un rol de autoridad, autoritarismo y otro de sumisión. El de sumisión lo entiendo, pero el de autoridad ¿por qué se queda en esa relación? Porque necesita una persona sumisa a su lado. Claro, que le complazca. No puede buscar otro rol de autoridad. Sería continuamente enfrentamiento. Entonces busca una persona complaciva, sumisa. Me parece muy bien. Entonces, imagínate que alguien llega un día en el que se da cuenta de que forma parte de una pareja codependiente. Se da cuenta de que eso no le está produciendo la espelicidad que ansía. Y entonces dice, bueno, voy a desmontar esto. Analiza cuál es el rol que está... Sí, eso no hay que analizarlo, eso se ve. Lo ve, salta a la vista de alguna manera, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en ese preciso momento? Lo normal es que se dé una salida negativa. Es lo normal. Negativa. Quiero decir que la persona sumisa le echa un pulso a la persona autoritaria. ¿Qué tipo de pulso podría ser? Pues, por ejemplo, empieza a poner, a decir no. Empieza a ser también un poco más violento o agresivo o tal. Tiene la pelea perdida porque el otro es un experto. Claro. Entonces tú no... La solución positiva sería pasar a un cuadrante que se llama el cuadrante asertivo. Ese es más complicado. Es más complicado sobre todo cuando está muy, muy definido y solo es un miembro de la pareja el que ha captado que tiene que cambiar. Si lo captan los dos no hay ningún problema porque a través de, bueno, de terapia se puede hacer. De aprendizaje, ¿no? De aprendizaje. Claro. Cuando lo casta uno solo y normalmente es el sumiso el que lo casta. Es el primero que se da cuenta... No, el autoritario vive de estupendamente. Claro. El sumiso se da cuenta de que esa situación es irrespirable e insoportable. Efectivamente. El autoritario está en la gloria. Está en la gloria. Bueno, está en la gloria... Alimentando su... Su ego. Está alimentando... Pero claro, el autoritario al final se queda solo. Porque el sumiso se da cuenta y se va. Y todos los que están a su alrededor lo van dejando solo. Entonces la solución más sana, la saludable sería pasar a un cuadrante de asertividad. Que los dos pasen. Que los dos pasen. Entonces no es un cuadrante de... Porque el autoritario lo que quiere es ganar siempre. A costa de que los demás pierdan. Y el sumiso le da igual... Con tal de... Con tal de no haber conflicto. Que no tenga conflicto. Entonces yo me dejo perder. Tú ganas. Yo pierdo. El momento... Pero te tengo cerca. Eso es. Que es lo que creo que necesito. Sí, necesito por el pensamiento de que esto es horrible si me quedo solo. Además, me está dando la seguridad que yo no tengo. Bien, cuando en el fondo el autoritario... Tampoco... Seguro, seguro del todo es. En el fondo lo que hay es una gran inseguridad. Por eso se muestra con un alto ego, con una alta autoestima. Que es mentira. Autoestima inflada. Que eso no vale para nada. Es igual que la baja autoestima. Que lo pueden tener los dos. Tan negativa es una como la otra. Bueno, es más peligroso todavía la alta autoestima inflada. Hay inflada artificialmente. Sí, sí, sí. Pero eso, por ejemplo, se puede crear en el modelo educativo que decíamos antes. Niños y niñas que se le da todo. Entonces se creen todo. Es que tú eres el mejor. Es que tú eres. Es que tú. Es que tú. Es que tú. Bueno, al final, es que yo soy aquí lo más... Y cuando sale a la realidad se da cuenta de que... Sí, pero sigue con el alto ego, sigue con esa característica. Lo que estábamos comentando antes es la solución, la posible o la sana, ¿no? Sería el autoritario quiere ganar, el sumiso se conforma, o sea, se deja ganar. Lo normal es que es la salida más caótica, la más insana y la que posiblemente dé unos resultados catastróficos. Y lamentable es que el que se deja hasta ese momento perder, quiera ganar. Entonces son dos que quieren ganar. Cuando dos quieren ganar, ¿sabes qué se hacen? La vida imposible y pierden los dos. Entonces pasan a un cuadrante que se llama el cuadrante de la estupidez. Que lo habéis llamado los psicólogos de la estupidez. De la estupidez, sí. Por ejemplo, dos niños, vamos a poner un ejemplo, dos hijos, ¿no? Y se están peleando por un juguete. Y el padre le dice, si os ponéis de acuerdo, podéis llegar a que los dos podéis disfrutar del juguete. Ese sería el cuadrante inteligente, ¿no? Los dos vais a disfrutar, los dos vais a ganar. Bien, pero dice uno, no. Y dice el otro, ah, si no es no. Si no os ponéis de acuerdo, lo quito. Pues quítanoslo, el cuadrante estúpido. Los dos pierden. La estupidez la han cometido los que discutían. Sí, pero porque no han llegado a un acuerdo, claro, no han llegado a un acuerdo donde los dos han ganado. Para eso hacemos nosotros unos juegos muy, muy, muy interesantes en las escuelas de padre y madre que dan mucho... Resultado y buen resultado. No, pero te decía que los que han cometido la estupidez son los dos por no ponerse de acuerdo y no el padre por plantear ese nuevo escenario. Es decir, o no os ponéis de acuerdo o el juguete me lo llevo yo. Y eso es un aprendizaje. O sea, ¿qué ha pasado aquí? No habéis puesto de acuerdo. Pues entonces habéis perdido los dos. Si hubieseis puesto de acuerdo, pues ahí hubiera llegado a un acuerdo. Pues uno primero, otro segundo. Mañana el que fue el segundo lo coge el primero. O sea, se puede llegar a un acuerdo. Pues ganáis los dos. Sin embargo, habéis perdido los dos. Pero porque los dos querían salirse con la suya. No han llegado a un... A ver cómo... Cuando hay un conflicto hay tres posibles formas de solucionarlo. Uno es... Tú y yo tenemos un conflicto, llegamos a un acuerdo. Nos damos la mano, llegamos a un acuerdo y ya está. Cuando no nos ponemos de acuerdo hay que buscar a un mediador. Ajá. Y el mediador, la función que tiene no es decir la solución. Que en este caso el padre había sido el mediador. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una solución. Pero el mediador es el que va a dar las palabras, el que va a hacer que nos escuchemos, el que va a hacer que baje el nivel de... Reproches, de... De violencia. Toda la tensión emocional, que baje todo eso. El mediador es el que va a hacer eso. Entonces, si funciona, fantástico. Si no funciona, hay que llegar al tercer paso, que sería un juez. Que el juez lo que hace es escuchar a las partes, pero las partes no llegan a ningún acuerdo. El juez es el que dicta. Es el que dice. Es el que dice. Entonces, los problemas de autoridad y de sumisión, si se llega a un acuerdo, pues sería lo más... Pero es complicado llevar a un acuerdo. Sobre todo por la parte autoritaria. Es muy complicado. El segundo paso, una mediación. Ahí ya es más probable. Y, lamentablemente, muchas veces hay que llegar a los tribunales. Y el autoritario va... Bueno, no le va a quedar más remedio que aceptar lo que dictamine el juez, pero lo va a aceptar a regañadientes, que se suele decir. Claro, claro. Un juez puede pasar lo que a veces pasa. Bueno, después de este ratito de charla, a mí no me cabe la menor duda de lo importante que es que trabajemos todos individualmente y también por parejas, dentro de la familia, en desarrollar nuestras propias herramientas emocionales de conocimiento, de autoconocimiento, de relación. Entonces, yo creo que la labor que estáis haciendo, casi te voy a decir que después de este ratito de charla, creo que si cabe, o pienso, he comprendido que si cabe más necesaria o más va a dar unos frutos que yo creo que no nos imaginamos a nivel social. Coim se ha convertido, gracias a ti, en parte, en un referente... A mucha gente. A mucha gente, vale. A mucha gente, en un referente, pero qué bueno sería que España entera, que Andalucía, que Málaga, que todo el mundo, incluso que el mundo, que el planeta, viviera de una manera en la que las relaciones se basaran más en el conocimiento de nuestras propias emociones. Claro. Sí, hombre, eso sería fantástico. Es una utopía realizable. Las utopías están para realizarlas, ¿no? Queda mucho camino por andar, queda mucho camino por andar. Y los que muchas veces en casa tienen que dar ejemplos los padres y las madres, cuando lo dan, entonces todo rueda. Pero muchas veces los que tienen que dar ejemplos en el país son los padres y las madres, pero los gobernantes también. Y a veces no... No son buenos ejemplos para la ciudadanía, quiero decir. Por lo menos no tienen estructurado todo el tema de si todos ganamos, todos sumamos. Y a veces hay, bueno, pues no se tiene muy claro. Que ganar es ganar tú y ganar yo. No ganar yo solo. Que cuando ganamos los dos, todos suma, todos salimos ganando. Y que uno no tiene que llevarse siempre el asco a su sardina porque tampoco lleva a ningún sitio. Solo engorde a lo mejor de ese ego que siente la necesidad de alimentar. Claro, que es muy importante que cuando... Si tú vas a ganar y yo voy a ganar, yo tengo que ceder algo y tú tienes que ceder algo. Si no, es imposible. Si tú quieres ganar el 100% y yo me quiero ganar el 100%, no nos vamos a poner jamás de acuerdo. No nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y el acuerdo está en que tú sedas y yo sedas. Entonces lleguemos a puntos. Eso es lo que se trabaja en la familia. Pues dices que hace falta o hay un camino largo por recorrer, pero ya que hemos empezado a recorrerlo, sigamos caminando. Sí, sí, sí. No, esta es la senda. Yo te voy a agradecer que estés sembrando con tanto tino como ha quedado retratado y grabado por las cámaras y que estas semillas que tú has ido sembrando o vuestro equipo o este grupo de personas que formáis han ido sembrando, que todos nos involucremos en seguir sembrando semillas como estas y seguir regándolas, porque tan importante es sembrarlas como posteriormente regarlas y abonarlas. Claro, que encuentren un ambiente idóneo para el crecimiento. Para seguir creciendo. Antonio, muchísimas gracias. Nada, a ti, Rafael. Ha sido un auténtico placer. El placer también ha sido compartido, también ha sido mío. Hasta luego. Pues nos vemos. Nos vemos un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!